Música Hay más, soñando con Francia, siempre mis vainas, más drama, más drama Mala ruina, polvo blanco, fallan perspectivas y no hablo de mi vida, que baje Dios y decida Mire expectativas, birra fría, que me llores mano, cambia el rumbo de la historia Frutas Macedonia, tirado en Eugenia, el polen en los labios, su mirada ahora se aleja Tardo en trazar piezas, me callo la boca, pago a Tocateja, déficit en bolsa La cuenta de crédito, yo misma los hábitos, frutas y raperos de calibre extraordinario Del barrio pa'l barrio, del barrio, el sonido clásico, soy clásico Escuchando a genios, a mis genios, programo mi horario, ma programo mi horario Silencio y reflexión, los hijos de día, si son, más rabia y tentación Pero aquí estoy yo, remarcando mis recados, del barrio para el barrio Mordos que me saco un discos, ese es el propósito, todos haciendo cálculos Contando centimos, abrazada a ti llorando, cambiaría toda esta mierda por un par de gramos Y se fue, se fue, never again, far away, viajaba en 523 No me acuerdo en él, en este film, what's up my enemies? Esta es mi vida, bro, ¿qué esperabas de mí? En la mierda como Whitney, sí, moviendo ideales como la voz de Bob Marley Partiéndonos la polla cuando mataban a Kenny Dame un tiro de esa mierda y dime que me quieres, mami No hay nada que hablar más, vete y nunca vuelva Sonreír con poco cuando poco te compensa Más tensa la cuerda, miradas distintas Me cobran el aire que uso para respirar Y si me muero, que entierren todas mis letras conmigo Pa' recordar donde vaya todo aquello que he vivido Lo que he sido, el infierno, el paraíso Los poemas que me llevo y lo que dejo pa' mis hijos Silencio y reflexión Los hijos de día Si son Más rabia y tentación Pero aquí estoy yo Enmarcando mis pecados, de barrio para el barrio Se la vi, se la vi, hice lo que prometí Ser real ganarme el pan a base de lo que escribí Amor pa' mi familia No eres como conocí En mi trono como siris flores, cajas de bombones Cuando pagaron sus deudas esos impostores Santos o cabrones, según como se mire Realidad en cada frase, piense lo que escribes Quitándole al tiempo que vendrán tiempos mejores Partiéndome el pecho, comiéndote hecho mil noches No se aceptan más reproches Cantan todos como piones Vivo mi telenovela bajo presupuesto Traicionó por sus hermanos hasta Jesucristo Tengo que yumar de eso que para algo he puesto Sé que valgo para esto Triste pero cierto, válgame señor Tengo que ordenar mi vida y mi habitación Sacar todo el humo negro del pulmón Adaptarme a los cambios bro Bro, bro Silencio y reflexión Los hijos de día Si son Más rabia y tentación Pero aquí estoy yo Enmarcando mis lacados De barrio para el barrio No problem, solo falsedad me encuentro Un amigo es un litro de vidrio medio vacío Después de tanto tiempo de los errores aprendo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video